Aquí estamos un 25 de diciembre, en Serrano. Tío, un saludo ahí. ¿Por qué no vas tomando, güey? Yo le voy, Cholo. ¿Eh? La salsa. ¿Por qué? Un saludo para la gorrita de Mazlán. Yo le estoy primo, Dani. Te saludo a una. Te saludo a una. Te digo, ¿con quién andas, hijo? Te saludo a una, Peche. Te saludo a una. Te saludo a una. Te saludo a una. Buena piel. Bueno, costeño. Mira, esta buena. ¿Por qué no te crees? Que me echó Gaby, y ahora está mi carnal acá. Por el banquero. ¿Ahí está, güey, ahorita? El rato, el rato, el rato, el barco. El rato, el rato, el rato. Carveza. ¿Esto no ha visto una carneta? El rato, el rato, el rato, el rato, el rato. No te olvides, bella, Peche. Carnas, bladas, hijo. Vaya, hijo. No te olvides, hijo. No te olvides, hijo. No te olvides, hijo. ¡Suscríbete al canal!